En primer lugar, y a propuesta de la Consejería de la Presidencia, se ha aprobado el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y sus presentes adscritos. Como saben ustedes, el presidente Herrera, en su discurso de investidura, comprometió una serie de iniciativas destinadas a garantizar, de alguna forma, con el mayor rango posible, como es un proyecto de ley, lo que son esos principios básicos de austeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad, todo lo que es nuestro compromiso con los ciudadanos. Ese proyecto de ley se realizará en el momento que esté elaborado, pero por no esperar, porque creemos que es una obligación la que tenemos de adelantar acontecimientos, lo que hemos hecho ha sido el antiguo Código Ético, que teníamos suscrito desde el 2011, ampliarlo, renovarlo y darle una serie de aspectos novedosos que les detallaré. Por tanto, no es una nueva iniciativa, pero sí es la transformación de algo que lleva ya cuatro años, escrito, cuando decimos escrito es blanco sobre negro, que todos sabemos qué medidas son y que queremos que vaya sirviendo de base para ese proyecto que, como les comentamos, anunció el presidente y se realizará el proyecto por el que vamos a regular ese estatuto del alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es un compromiso con la sociedad, con los ciudadanos y tendrá la lógica publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en nuestra propia página web. Les voy a comentar con mayor detalle algunos de los aspectos que creo más significativos, aunque tengan el contenido total en su poder. En primer lugar, y como novedad, no solamente va a afectar a los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sino también a algunos que están en los entes adscritos. Es decir, estamos hablando de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales o asimilados, pero en este caso se añaden también las empresas públicas o aquellas fundaciones públicas en las que la Administración tiene un porcentaje que supere el 50% del capital. Por tanto, una de las novedades es que se amplía las personas que nos sometemos y que estamos obligados, como no puede ser de otra forma, a estas directrices. La finalidad es ampliar y renovar el que teníamos del 2011, como les digo, sin ser un punto final. A partir de aquí se seguirá trabajando en ese anteproyecto de ley anunciado. Los valores que recoge son los que serían naturales en este caso. Estamos hablando de la objetividad, la imparcialidad en el ejercicio de nuestras funciones, la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad. Hay una serie de principios que no son solamente en el ejercicio propio de las funciones, sino que son los naturales y consustanciales a nuestra sociedad que también quiero aquí recordárselos. Todos los altos cargos de la Administración autónoma y, como les digo, los que están en los entes adscritos, tienen que tener como norma fundamental el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Lógicamente, impedir cualquier tipo de discriminación, sea por razones étnicas, por razones de orientación sexual, por circunstancias personales, religiosas. Es decir, no se admite que ningún alto cargo pueda en alguna de sus actividades ejercer algún tipo de discriminación. Y, a la vez, se obliga o nos obligamos a tener como principio básico la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de las personas con discapacidad, el respeto a los informes técnicos elaborados por los empleados públicos y el trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con las organizaciones que lo representan. Estos principios y esos cuatro criterios que les comentaba al principio, lo que hemos hecho ha sido agruparlos en una serie de bloques para que sea más fácil su exposición y así lo voy a hacer. En primer lugar, esa agrupación de criterios que van a garantizar la adecuada imparcialidad de nuestros actos. El primero es que los altos cargos no formarán, no formaremos parte de las mesas de contratación, ya es ahora sí, pero queremos, como les digo, que esté no solamente en ese documento que teníamos, que aplicábamos, sino también en el boletín oficial y en la página web de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, los altos cargos tampoco estaremos en ningún miembro de tribunales para la selección de empleados públicos ni participaremos en aquellos procedimientos de concesión de subvenciones que vayan en concurrencia competitiva. Por otra parte, algo que también es obvio, tenemos la obligación de abstenernos en cualquier asunto en los que tengamos un interés personal. Por otra parte, los altos cargos tampoco podrán aceptar ningún tipo de regalo o beneficio de ninguna naturaleza, salvo que fueran de cortesía habitual. En el mismo sentido, en el sentido de la imparcialidad, las propuestas y las contrataciones de publicidad institucional que se tienen que insertar en los medios de comunicación se harán exclusivamente conforme a esas directrices que establece la propia Junta de Castilla y León y están en el marco de la normativa de la contratación de las administraciones públicas. En el caso de altos cargos, que hayan tenido la condición y que ya no lo sean, tampoco podrán celebrar contratos administrativos con la Administración en el momento en que dejen de serlo, es decir, dos años después. Esto en cuanto a la actuación de, a lo que decíamos, imparcialidad. Los segundos criterios para una actuación transparente. Aquí hay algo que son también aspectos que ya estaban recogidos en la ley, pero que no viene mal que lo recordemos. Los altos cargos tenemos la consideración de personas con responsabilidad pública, pues a efectos del artículo de la ley de 28 de abril, la 10 de 2012, en aspectos de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. En segundo caso, los altos cargos tenemos que comunicar a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra nuestras personas y del que se puedan derivar indicios racionales de comisión de un delito, es decir, obligación de comunicar. Y, por supuesto, los altos cargos dimitirán en el caso de que se les abra juicio oral por un delito contra la Administración pública. Por otra parte, y también en aras de mayor transparencia, los altos cargos tenemos que hacer pública nuestra participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos, etcétera, siempre que se haga como alto cargo. Y se renunciará en ese caso si las hubiera a las cantidades que les pudieran corresponder o nos pudieran corresponder por participación. Los criterios para una actuación austera, que es otro de los, como les decía, el cuarto gran principio, pues hará que tengamos regulado la utilización de vehículos que se necesitan para los desplazamientos laborales, para realizar las funciones propias de nuestro cargo. Las organizaciones de cualquier evento se realizarán preferentemente en esos lugares que tenemos las propias Administraciones públicas o aquellas sedes institucionales de otras Administraciones que se presten a tal efecto y que, lógicamente, se hagan sin coste alguno. Por otra parte, la promoción de las publicaciones en papel solamente se harán cuando tengan una temática cultural, cuando tengan como finalidad la promoción de la comunidad y el resto se tenderá a que sean siempre en formato electrónico. En el caso de dentro de las actividades de un alto cargo, pues los gastos que se puedan producir con motivos de reuniones de trabajo, con motivos de desplazamientos, visitas o viajes serán siempre organizados por la propia consejería, serán supervisados y tendrán siempre que presentar la justificación oportuna. Los medios materiales que se nos presten para el desempeño de nuestras propias funciones estarán debidamente inventariados e identificados y, en el momento de dejar de desempeñar esa función, tendrán que devolverse a la propia Administración o, cuando por cualquier razón, se dejen de utilizar. Y algo que también estaba, pero que también es bueno recordarlo, es que dentro de la Administración y de sus entes adscritos no habrá a disposición de nadie tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio de nuestro trabajo. Todos estos criterios que, como les he dicho, hemos agrupado, se publicarán en el boletín oficial de la comunidad, se publicarán en la página web, serán supervisados, evaluados y controlados por la Comisión de Secretarios Generales, que es quien tiene previsto no solamente promover modificaciones en el caso que sea necesario, resolver las dudas que puedan surgir, analizar las sugerencias, porque, vuelvo a insistirles, este es el germen de una futura ley, por tanto, vamos a darle ese tiempo que tiene de desarrollo. Y ya desde este momento nos atañen a todos los que estamos realizando nuestras funciones dentro de la comunidad autónoma y entes adscritos. Todos aquellos que se pudieran incorporar, a partir de ahora, tendrán que suscribir expresamente este código ético y de austeridad. Por tanto, aquí no hay excepciones, es algo obligatorio para todos. Creemos que entra en nuestra obligación. Llevamos ya, como le decía, cuatro años haciéndolo, pero esto es un camino que hay que marcar, empezar, seguir y, a partir de lo que vayamos viendo, se incorporará a ese proyecto de ley para que tenga el máximo rango legal. Es un compromiso, como les decía del presidente Herrera, ya en su discurso de investidura, pero creo que es un compromiso moral y ético que tenemos también todos con los ciudadanos y que, por eso, queremos que esté suficientemente avalado normativamente. Este es el primer punto del orden del día. En segundo lugar, y por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha autorizado el sellado de dos vertederos de residuos urbanos en las provincias de Ávila, en Segovia. En el caso de Ávila, en Cardeñosa, y en el caso de Segovia, en Basardilla. Se trata de dos vertederos que ahora mismo no están ya activos, pero que se necesita el control definitivo y, por supuesto, la puesta en acondicionamiento de la zona para no ser utilizada en estas condiciones. Dentro de este proyecto de la Consejería que conocen, de sellado de vertederos, pues les recuerdo que de los 551 inventariados que se ha ido dando cumplimiento en ese plan integral de residuos, ahora mismo solamente nos faltan 34, de 551. Los siguientes expedientes son de la Consejería de Sanidad y, en este caso, el primero es la aprobación de un gasto de 570.000 euros para la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. Estamos hablando de un gasto que va destinado al mantenimiento, no de la propia gerencia, que también, sino de todos los centros de salud de la provincia, en cuanto a instalaciones eléctricas, térmicas, calefacción, agua, mobiliario, etc. El siguiente, también de la Consejería de Sanidad, son 500.000 euros, en este caso, para suministros informáticos para el conjunto de los centros de salud. Y el tercero, se trata de un suministro de material terapéutico, 330.000 euros que van destinados al Complejo Asistencial Universitario de León para lo que es el material médico para una patología cardíaca que es muy frecuente, que es la insuficiencia mitral. Se trata de una serie de kits que permiten que el tratamiento de la insuficiencia mitral se haga de una forma muy poco cruenta, sin cirugía abierta, y teniendo en cuenta que la insuficiencia mitral es una patología muy frecuente, de hecho, el 7% de la población mayor de 75 años lo tiene. Por parte de la Consejería de Educación, se traen hoy también la aprobación de dos nuevos currículos de formación profesional en la comunidad autónoma. El primero es de técnico superior asistente a la dirección y el segundo de técnico en estética y en belleza. Es algo que llevamos desde el 2008, saben que se trata del desarrollo de la Ley Orgánica de Educación y, en este caso, además de adaptarse a la ley, lo que se hace es una actualización de aquellos elementos esenciales que se necesitan para esta formación. Y, aunque no es un asunto de aprobación del Consejo de Gobierno, pues también les informo que la Consejería de Agricultura y Ganadería se está cumpliendo con la previsión y comienza a pagar mañana mismo los primeros expedientes de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Estamos hablando de pagar el 70% del pago básico, que esto afectará a 78.000 perceptores. También estamos hablando del 51,7% del pago verde y la ayuda del 25%, que en este caso va destinado a los jóvenes agricultores, que son 1.150. Es decir, que da un compromiso agilizarlo y creo que en este momento, además, somos la primera comunidad autónoma que lo está realizando. Por tanto, a partir de mañana lo podrán cobrar. Y estos son todos los asuntos que se han aprobado e informado en el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, pues cualquier aclaración o pregunta que quieran formularme, pues a su disposición. Sí, por facilitarnos un poco el trabajo, no sé si nos podría indicar cuáles son las novedades que incorpora el código, porque si no, yo por lo menos no lo sé. Sí, intentaré decirle las novedades que hay, porque efectivamente hay muchas cosas que ya estaban en la ley o que estaban en el propio código que estábamos teniendo desde el 2011. En primer lugar, como les comentaba, se incorporan todas esas fundaciones, empresas públicas en las que estuviera la comunidad autónoma, en las que participe con más de un 50%. Eso quiere decir que afecta a muchos más personas o a muchos más altos cargos que los que teníamos anteriormente. Otra de las novedades es los principios, esos principios básicos que les citaba, pues de no discriminación, de igualdad, de integración de personas con discapacidad, que son principios que, además, en nuestra comunidad autónoma están incluidos en nuestro propio estatuto y que lo que hemos querido es trasladarlo al día a día del ejercicio del alto cargo. Incluimos también, o podemos comentarle como novedad, el que están en una serie de criterios que facilitan un poco su propia comprensión. Y les diría que la parte de los consejos de administración, de los procedimientos de contratación, el no ser miembros de los tribunales, el no participar en las subvenciones, aunque ya se estaba haciendo, esta vez está escrito como tal. Otro de los aspectos novedosos es el que les comentaba de la actuación ejemplar y transparente, que es la obligación de comunicar a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra su persona, del que puedan derivarse indicios racionales de la comisión de un deleito. Es decir, tenemos la obligación de advertirlo y, lógicamente, y la segunda parte, también como novedad, es la dimisión en el caso de que se abra juicio oral por delito contra la administración pública. Y les quiero también hacer este matiz. Cuando hablamos de delito contra la administración pública, abrimos también. Es decir, a veces, coloquialmente, se identifica, desgraciadamente, con delitos relacionados con la corrupción. No, hablamos de delitos contra la administración pública. Es decir, que incluyen corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, cualquier delito de ese tipo. Y el resto, aunque ya se estaba haciendo, lo que es la austeridad, el utilizar las sedes institucionales, el intentar un adecuado uso de los recursos públicos, pues, en este caso, sí que siempre se ha hecho con justificación oportuna, pero queremos seguir cada vez insistiendo más en esa parte. Creo que es algo que ya, además, se traduce en el comportamiento habitual de cualquier acto que se organiza, pues, en el que siempre, como les digo, salvo contadísimas excepciones, se realizan en sedes institucionales y, desde luego, con el mínimo coste para lo que es la administración pública. Creo que, como novedades, porque, como lo que les comentaba de las tarjetas de crédito ya era así, aunque ahora esté escrito, quizá me olvide alguna, pero creo que, por lo menos, las más llamativas se las he citado. Sí, quería preguntarle por esto, por el tema de los regalos. No sé si hasta ahora eso también es novedad o no. Y luego la cuestión, ¿el régimen sancionador que existe para estos funcionarios incumple en este Código Ético cuál es? ¿Puede llegar a costarles el puesto? Y, en el caso de los regalos, ¿qué se considera algo de cortesía? ¿Qué dicen ahí? Pues, mire, empezando por el tema de los regalos, se entiende que un regalo tiene que ser o simple cortesía o no tiene razón de ser. Es decir, cualquier otro regalo tiene la obligación de devolverlo al que se lo haya enviado. Y, en el caso de que no lo hiciera porque, por razones materiales, fuera imposible, se tiene que llevar a la Consejería de Hacienda la parte de patrimonio y dejarlo en depósito. Es decir, nadie puede recibir ningún regalo que sea cortesía. Creo que cortesía, entendemos todos lo que es cortesía, puede ser un libro, cortesía puede ser un disco, cortesía puede ser una botella de vino, es decir, eso es cortesía. El resto no se entiende como cortesía. Dentro de los propios que la Administración tuviera que hacer, también hemos puesto reglas. Es decir, si la Administración tiene que hacer un regalo institucional a una visita protocolaria, pues era un libro, en el caso que les decíamos, esos libros de difusión de la comunidad, que es en los pocos que vamos a seguir manteniendo el papel, en esos libros que creemos que aportan al conocimiento de nuestra comunidad, o en aquellos productos que sean significativos de nuestra tierra. Es decir, una forma de difundir los productos. Ahí se limita lo que es la parte nuestra, es decir, la parte que la Administración podría hacer hacia algunas visitas o, imagínense, las relaciones internacionales o relaciones con otras comunidades que pudieran establecerse. Es decir, solamente la cortesía, libros o productos de la tierra y siempre con la debida austeridad. Sí, quería saber dos cosas. Una, si hay hoy fecha para la presentación del proyecto de ley. Y otra, en el comportamiento de los altos cargos en cuanto a la apertura de un proceso judicial, si solo cuentan, solo tendría que dimitir en el caso de que fuera en delitos contra la Administración pública o también delitos en su comportamiento privado. Digamos que le pillaran conduciendo con una tasa muy alta de alcohol o cualquier otro delito privado. Buena pregunta. Evidentemente, nosotros como código ético y de austeridad estamos hablando de su trabajo fundamental como responsable público. Es decir, la transparencia, la objetividad y la austeridad y la ejemplaridad dentro de su comportamiento profesional. Pero, como le decía, en esos primeros principios hablamos también de la ejemplaridad. Y, por tanto, también es de aplicación a muchas conductas que, pudiéndose producir en su vida privada, pues afectan a la imagen del propio alto cargo, pero también de la Administración a la que representa. Y eso, por eso, también lo hemos contemplado. Es decir, aun siendo diferentes ámbitos, el privado y el público, creemos que también el privado tiene que tener esa responsabilidad porque se pierde uno de esos principios, que es la ejemplaridad. ¿Qué ejemplo que ha puesto el compañero estaría en ese? El proyecto de ley se empieza a trabajar ahora. La verdad es que no me atrevo a darle una fecha. Desde luego, el presidente Herrera nos lo marcó como uno de los prioritarios. Será un proyecto de ley que pilotará la Consejería de la Presidencia, pero en la que participaremos todos y participará, lógicamente, también la sociedad. Y por eso hemos querido actualizar y añadir algunas cosas en este código ético para no tener que esperar al proyecto de ley, que siempre sabemos que se puede demorar más. Al ejemplo que había puesto el compañero en el caso de conducir, dando con un porcentaje mayor del permitido en la tasa de alcoholemia, también está incluido la dimisión o el cese, en este caso el cese. No, es que yo creo que sacar de una parte un todo es complejo. Yo lo que le decía es lo que está claramente escrito son los delitos relacionados con la administración pública. Ahora, los personales están incluidos en esos principios generales de ejemplaridad. Por tanto, sí podrían ser de aplicación. Y yo creo que en esos casos, aquí, más que una respuesta del código de lo que está escrito, si me la permiten, ni siquiera la digo como portavoz del gobierno, la digo como responsable de una parte de ese gobierno, yo creo que aquí la propia persona es la que tiene que tomar y tiene que ser serio en esas decisiones. Entonces, lo lógico es que nadie le tenga que pedir la dimisión a alguien que tiene una situación de esas, sino que sea él mismo el que lo plantee. Sí, perdón, le preguntaba antes por el régimen sancionador de quién incumple todo esto. Yo no sé si efectivamente puede llegar a acostarle el cargo. Esto es un código ético y de buenas prácticas y de austeridad. Es decir, es una obligación que los propios altos cargos asumimos. Como lo asumimos, imagínese que nosotros lo incumplimos, pues nosotros mismos estamos diciendo que no somos dignos, permítanme igual la expresión no es así, o que no estamos en condiciones de seguir con ser ese alto cargo. Es decir, que nos lo puede exigir quien nos ha nombrado, pero probablemente, como nosotros mismos lo hemos firmado, pues deberíamos aplicárnoslo directamente. ¿Se sabe cuántas personas afecta? Pues el dato cuantitativo no, porque empresas públicas se lo podríamos facilitar. Es decir, los altos cargos ahora, los puramente de la Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León se los podríamos dar rápidamente, sumando empresas públicas se los van a dar. En el caso de las empresas públicas y las fundaciones, ¿a qué cargo se refiere única y exclusivamente al director o a quien esté al frente de la institución? ¿O hay más afectados? No, a los que están al frente de la institución piensen que la mayor parte de las fundaciones o empresas públicas hay responsables directivos que tienen esa obligación, como tal ejercicio de dirección, pero también hay empleados, hay trabajadores a los que directamente no les afecta. Este código ético, como le digo, es para determinados puestos. A los funcionarios y trabajadores públicos también les afectan otras cosas, pero bueno, esta no está para nosotros. En el apartado de los vehículos oficiales hablan de que van a estar regulados. ¿Cómo es eso? Sí, vamos a ver, esto no es una novedad porque ya estaba en el del 2011, pero bueno, puedo comentarle. El vehículo oficial, los únicos vehículos asignados con nombre y apellidos, podríamos decir, se refiere a los miembros del Consejo de Gobierno, es decir, a los consejeros, presidente y consejeros. El resto de los vehículos que se necesiten para los directores generales, para los desplazamientos de trabajo, no olvidemos que vivimos en una comunidad autónoma que es la más extensa y en la que nuestro trabajo implica una cierta movilidad y una obligación de disponer de esa movilidad. Esos se irán rotando en un pool y en una parte que coordinará la propia comisión de secretarios. Es decir, quien necesite los vehículos, los hay en todas las consejerías, estarán a disposición de los directores generales, de los trabajadores públicos que en muchos casos tienen que acompañar a sus directores generales en su trabajo y asignados como específicamente los consejeros. El resto, como le digo, pueden realizar trabajos no solamente con los altos cargos, sino también con los funcionarios. ¿Hay actualmente casos de directores generales o viceconsejeros, es decir, altos cargos que no son consejeros, que estén utilizando el coche oficial para desplazarse diariamente de su casa al trabajo? Una cosa es el desplazamiento al lugar de trabajo en una comunidad autónoma en la que, como le digo, no todo el mundo tiene que vivir en Valladolid. Es decir, que estamos hablando de hacer comunidad y aquellos que su domicilio habitual, que son muy poquitos casos, lo tienen fuera de la propia ciudad en la que estamos, pues en esos casos tienen la posibilidad de acudir. También ahí tienen una obligatoriedad de compartir, siempre que sea posible, y en el caso de que exista un transporte, imagínense, pues una línea de alta velocidad, que afortunadamente en nuestra comunidad cada vez tenemos más, una línea de alta velocidad que supusiera un ahorro, en ese caso tendrían que utilizar la línea de alta velocidad. Bueno, he dicho alta velocidad, la que es que lo tengan. Sí, se lo decía porque hace, me parece que en la pasada legislatura, con el tema de la crisis y todo esto, el presidente Herrera dijo que los coches solo serían utilizados por los consejeros y nadie más. Son, como le digo, excepciones contadas y que están en el reglamento, que están en ese propio código del 2011 y en este, dentro de las mismas, podríamos decir, condiciones de trabajo que tiene cualquier trabajador. Es decir, cualquier trabajador en cualquier empresa, pública, privada, tiene una serie de condiciones de trabajo. Y en los casos en los que el trabajo le implique el cambiar de domicilio, pues tiene, como en cualquier condición, la posibilidad de eso. Y ya le digo que son pocos, teniendo en cuenta que tenemos una comunidad en la que los cerca de dos millones y medio de habitantes viven o vivimos en una extensión mucho mayor. Es una comunidad en la que los viajes forman parte del trabajo, o el desplazamiento en el este forma parte del trabajo. A veces, cuando vemos comunidades uniprovinciales como La Rioja, pues decimos qué fácil debe ser moverse por La Rioja, o por la provincia de Logroño, por la comunidad autónoma de La Rioja, y qué difícil a veces es en Castilla y León. Sí, quería preguntarle si desde el 2011, que entró en vigor, creo, este código, no ha habido ningún tipo de incumplimiento, ha habido algún tipo de sanción para algún alto cargo, ha habido… Pues supongo que habrá habido ajustes. La verdad es que yo estos cuatro años anteriores no he estado, pero sí sé que se cambiaron fórmulas de trabajo precisamente para adaptarse a ese del 2011. Cuando digo fórmulas de trabajo me estoy refiriendo al conjunto de lo que hemos dicho aquí. ¿Me ha parecido entender que, excepto los vinos, los discos y los libros, o no es así? Permítame que le he dicho ejemplos. Es decir, hemos hablado, yo creo que todos aquí utilizamos el sentido común, es decir, todos sabemos lo que es un regalo de cortesía, y he puesto un ejemplo que son esos que pueden ser también, y por qué no, pues unas lentejas de la armuña, por decir un ejemplo, unos garbanzos de Fuentesaúco, un queso de Zamora, y no quiero seguir con la morcilla de Burgos o con todo lo que se puedan ustedes imaginar. Hablamos cosas dentro de una cortesía habitual. Eso entra en lo razonable. Y todos sabemos a qué regalos nos estamos refiriendo que no pueden existir ni deben existir. ¿Usted ha recibido alguna y ha tenido que devolverlo? Pues ahora mismo que recuerde, no. Eran todos dentro de esa cortesía que decimos. Quería preguntarle también. Pero imagínese que me hubieran regalado, pues no sé, un coche, una bicicleta, pues hombre, entiendo que hay que devolverla. Que no se ha dado el caso, ¿eh? Quería preguntarle por una petición que ha hecho hoy Luis Tudanca, después de que ayer el presidente de la Junta dijera sentirse abandonado por el Gobierno central. Hoy Tudanca ha dicho que quizá el que debería abandonar es él y ha puesto como ejemplo a lo que ha hecho también Quiroga, la rancha Quiroga en el País Vasco, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento el señor Tudanca primero está hablando de situaciones tan diferentes que intentar equipararlas ya es un ejercicio de habilidad política en el mal sentido de la política, porque el presidente Herrera ha hecho muy claro o ha dicho muy claro algo que ha mantenido y ha ejercido durante todo este tiempo y es que efectivamente a él le habría gustado más apoyo, no para él, sino para el sector de la minería, porque cree que el Gobierno podía haber hecho más cosas. Se siente decepcionado con el Gobierno, pero tiene que tener la conciencia muy tranquila de haber trabajado hasta el final y seguir trabajando. Y desde luego no entiendo la comparación. Quizá el señor Tudanca, si quiere que la comparación vaya por ahí, que piense que tendría que hacer él si recordara lo que hizo en el pasado cuando estaba de diputado. Por otra parte, respecto al tema del carbón, exactamente ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León por la minería? ¿O qué es lo que puede hacer la Junta de Castilla y León por la minería después de que no tiene, digamos, este apoyo del Gobierno central? En primer lugar, tengo que decirle que no se ha cerrado, es decir, ha habido un aspecto concreto, que era esa posibilidad de introducir el céntimo verde en los presupuestos del Estado del próximo año, que nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que era una medida muy beneficiosa para garantizar la viabilidad del sector, pero es que hay más. Es decir, la orden de pagos por capacidad también está pendiente de aprobación por parte del Gobierno central. Sabemos que el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no ha sido especialmente favorable, pero la orden de pagos todavía puede hacerse. Los fondos miner estamos pendientes aún de ese reparto. Otras medidas que el propio ministro Soria, en uno de los últimos días, habló, otras medidas fiscales que no fueran el céntimo verde y que no entraran en ese problema de libre concurrencia, es decir, que hay todavía muchas cosas pendientes. Hay un plan del carbón que se firmó en 2013 del que hay que desarrollar muchas cosas. Hay una mesa del carbón en la que también están los representantes sindicales y en los que se pueden sugerir otras actuaciones y por eso creemos que, no habiéndonos gustado esa posibilidad del céntimo verde, no habiéndonos gustado que no se haya planteado porque nos pareció una buena medida, sigue habiendo posibilidades para trabajar y mientras haya la más mínima posibilidad de ayudar a un sector que todavía puede tener posibilidades, la Junta de Castellón lo va a hacer. Y lo va a hacer no solamente diciéndolo aquí, que lo estamos diciendo y haciéndolo público, sino que hay algo que no se traslada en el día a día, pero que es así y es la relación constante que existe con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de... con el Mineco, con el de Industria de Economía y de Competitividad, con el de Industria y Turismo, que lo hace directamente la Consejería de Economía y Hacienda. Es decir, hay un intercambio fluido de conversaciones, de fórmulas de actuación, que al final algunas son más conocidas y no hayan salido, pues para nosotros claro que es una decepción, pero no quiere decir que nos sigamos pensando en que hay muchas que se pueden hacer. Pero cosas que pueda hacer la Junta de Castellón, que no dependa del Gobierno central. Las que no dependan del Gobierno. Esas le comentamos en su momento que nosotros tenemos ese plan de actuación para los municipios o todas las zonas afectadas dentro del sector. Es decir, todos los municipios mineros, tanto de León como de Palencia. Y ahí estamos, en primer lugar, hablando con todos los alcaldes para aquellas inversiones sociales que podían ser susceptibles de ser financiadas con los fondos miner. Proyectos turísticos. El plan de empleo que se aprobó directamente por parte de la Consejería de Empleo solamente para esos municipios. Estamos valorando posibilidades de formación dentro de las ayudas en la Escuela de Santa Bárbara, pues intentar que de alguna forma haya otra formación adicional que habrá nuevas posibilidades de trabajo para esas personas. Y también todas las industrias que tengan en un momento determinado la posibilidad de instalarse allí, todos los proyectos similares al carbón que van dentro de la minería, no propiamente la minería del carbón, sino de otro tipo de extracciones que estén allí, tendrán todo el apoyo de la Consejería de Economía y Hacienda. Eso está como un sector estratégico, como un sector con especiales necesidades y ahí lo que son las competencias propias de la comunidad autónoma tenga por seguro que van a estar ahí al 100%. Sobre este mismo asunto de la minería, hace unos meses el portavoz de la Junta y el ministro intercambiaron argumentos sobre la incidencia que había tenido el problema del carbón en las elecciones, en este caso autonómicas y municipales. Han cambiado poco las cosas y estamos a dos meses de las elecciones. ¿Cómo ven la incidencia que pueda tener esto en el plano electoral? La verdad es que no me gusta mezclar lo que son aspectos de partido o aspectos electorales en algo que no nos corresponde. Estamos en un Consejo de Gobierno tomando decisiones de comunidad autónoma. Lo natural es que no nos guste, es decir, que entendamos que nosotros queremos cumplir con nuestro trabajo, nos gusta que el Gobierno de España también haga lo que nosotros queremos para nuestra comunidad, y en ese sentido no le voy a ocultar que preocupa, pero también le digo una cosa, lo importante a la hora de la verdad es que esas medidas las que puede implantar la Junta y las que aún puede implantar el Gobierno lleguen. Las consecuencias electorales preocupándonos mucho en otro aspecto creo que no corresponden a este ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!